Este es Playa La Boca, que es temporada de este Julio 2017 y también complicada la cosa y bueno, ahí se puede decir que ya rompió un poquito lo que es el asunto de los surfistas, ya que hoy ya tienen un serie de buenos talentos. Ya, recortiendo acá en la región, seguimos grabando, estamos, pero donde quema las papas, como se dice vulgarmente, es muy chileno, me encanta hacer esto, me encanta la adrenalina y obviamente no corremos riesgos, creo, ¿ya? Como te digo, completamente Playa La Boca o Cochón, o sea, como les dijeron en delante, pero vamos a seguir grabando, ¿vale? Bueno, por acá en delante llegó la ola, así que igual para los surfistas su resto de estrozo igual, ¿ya? Eso, más o menos. Vamos a bajar para estar más cerca de, bueno, hay mucha gente que diría, diría, puta, bueno, imbécil, que sé, las peludeces que hace, pero me encanta estar acá y llevando, y bueno, el agua llegó hasta acá, ustedes vieron ya, bla, 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 y esta es la panorámica que ustedes pueden ver, ya les dejo con el mar, ¿vale? Él está haciendo de las suyas ahora, de verdad, está haciendo de las suyas. Obviamente que se va a grabar hasta donde se pueda, ¿ya? Y nos encontramos con un cano, entonces, nos encontramos con un cano acá, ahí se estaban acelerando las marejadas, muy relajado, ¿vale? Hasta ahí llegó el agua, él no se movió, etcétera, siempre aperrado. Ese es mi cano, ese cano. Ahí está, seguimos avanzando. Chicos, reporteando, estoy hecho bolsa, ¿cachai? Pero igual todo sea por la rada y todo sea por ahí, por los prometidos, de deuda. Acá estamos donde llegó la marejada, arriba, en Playa La Boca, o Cochoa, como se llame, parecí, las marejadas ahí al fondo. La marejada salió así como hay un cone, ya tú sabes, pero mucha filata de lo que pasó aquí, y todo lo que ha pasado por allá. Mucha fuerza a la gente que me está pasando mal, de verdad, mucha fuerza, ¿ya? Besos de los cariños y muchas bendiciones, saludos para el chat, que me deben estar diciendo, este guanta loco, bueno, sí, te loco, me encanta. Bueno, ya llegamos a la buena respuesta de tu Instagram, o sea, no, mojarme, ¿ya? Eso sería, te lo, gracias, like, comenten y toda esa bola. Estar acá es espectacular, es una veredadina increíble, de verdad. Chau. 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 Esto es como una onda, así tipo, no sé, como tormenta perfecta o cosas así. Es espectacular, es espectacular, de verdad. No tengo palabras, no tengo palabras, pero mira, mira qué belleza. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Por todos lados. Aquí no se baja a mirar. Sí, sí me complica. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vine a grabar a la parte más bacana, la cámara se está mojando casi el pelo. Se ve en la lluvina, se ve con cuática. Esto es lo que yo quería adaptar, esto es lo que yo quería. Mira, acá se forma una lluvina, por eso la cámara queda bastante mojada, pero ya en los últimos momentos de la grabación que es espectacular. Yo dije que iba a venir y vine. Genial, estar acá es complicado, sí, es súper complicado. Niños, no hagan esto por nada del mundo, ok? Nada, 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 nada. Y bueno amigas y amigos, espero les haya gustado este video, esta recopilación, que francamente fueron hartas horas de grabación para poder mostrarles a ustedes lo que están viendo en estos momentos. Un abrazo, saludos cordiales, comparten el video si les gustó y eso sería todo por esta vez, ya? Espectaculares, nada que decir, yo fascinado grabando. Hasta pronto, chau. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.